Chicos, esta es mi escuela. Qué padre Gael, y como, ¿qué es lo que estamos viendo? Ah, esa es la entrada, ¿verdad? Ajá, esa es la entrada. Ahí es el pasillo para los salones, creo. ¿Qué más? Pues sí. ¿Lo vieron? Ah, el uniforme. Mi uniforme. La sola de comida. Es que yo voy a comer aquí, comiendo dulce en el de concholis, pero todavía por allá vale. Así, chicos. Esas huellas nos llevan al baño o a otra parte. Ah, ahí es el salón. Y en el, y el otro es el patigo, el que sigue. Ya verán. Allí está el patigo. Después, ahí está la, 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 donde está, donde trabajamos los niños. Sí, es su salón, kids. Ahí en ese salón, ahí están las mesas, las sillas. Y ahí estamos en el salón de... Biblioteca y matemáticas. Sí. Mira que, esto es el, ¿qué? El pizajón. Ajá, pero es el teatro. Teatro. Ahí es donde nos divertimos. Ahí es la arbeca. César. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Mandy? ¿Ya pasaron los baños? Ah, sí, de los baños. Ah, creo que ya pasó, ¿no? ¿Ya pasaron los baños los chiquitos o no? No, ahí están. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen los baños, kids. ¡BALLOS! Ahí está el baño de niños. ¡BALLOS! ¡BALLOS! Y estas son las últimas fotos que les compartimos, kids. Ahí para que conozcan. Ojalá ahí todos regresen a clases presenciales. Y que acabemos con el coronavirus. Y acuerden, que subiérselo acá. Y que suscríbanse al canal. Les digo algo. Suscríbanse al canal. Kids Gael Show Kids por su propia que me ayudan en los videos. ¡Adiós! ¡Adiós!